Ya sabéis que yo muchas veces hago una denominación de salseo cultural, ¿no? Salseo cultural es aquel que, bueno, que se puede aprovechar cualquier polémica que tenga que ver con el, bueno, pues con cualquier salseo, cualquier historia de estas sensacionalistas, lo que demuestra la doble vara de medir que tiene la izquierda, la doble vara de medir que tiene Irene Montero y la doble vara de medir que tiene el feminismo. Todo el mundo recordará, pues, algunos casos, como por ejemplo de Naim Darrechi, este tiktoker que en un podcast con Mostopapi, pues dijo que él terminaba sus relaciones con las chicas engañando a las chicas diciendo que no era fértil, ¿vale? Esto suscitó una polémica grandísima. Vimos a todas las feministas poniendo el grito en el cielo, Irene Montero, el Ministerio de Igualdad, bueno, se hizo aquí una campaña en contra también del chocas, por algún comentario también que tuvo en tono sarcástico de que un amigo suyo tenía un truco en las discotecas, que era beber menos de lo que bebían algunas tías y así se ligaba alguna chavala que estuviera de muy buen ver. Y bueno, estas polémicas las aprovecha muy mucho la izquierda. Ya sabéis que a mí me gusta utilizar las armas del enemigo cuando son buenas armas. La arma de la propaganda es un arma muy buena que tiene la izquierda. Y en este caso, pues, tenemos un caso que de haber sido un hombre, de haber sido, pues, especialmente un policía, un guardia civil, o lo que hubiera sido, siempre y cuando hubiera sido un hombre, hubiera sido el tema Voz Opuli de hoy. Irene Montero se hubiera pronunciado, las feministas se hubieran pronunciado. Habríais visto 20.400.000 millones de cosas que hubieran pasado que no han pasado, pues, porque la autora de la noticia es una tal Maep, que es tiktoker de Roquetas de Mar, ha sido detenida, detenida, presuntamente, por abusar de una amiga cuando estaba dormida y publicarlo en las redes sociales, publicarlo en un perfil de tiktok, ¿vale? Yo he puesto aquí un mensaje de que esto no es violencia de género. ¿Por qué? Ha habido mucha gente que no me ha sabido contestar que si un hombre le hace algo a una chica que está dormida, le da besos, le toca el cuerpo, es violencia de género y tiene un agravante como violencia de género. ¿Y por qué es al contrario? ¿Por qué no es cuando una mujer se lo hace a una mujer? ¿O por qué no es cuando una mujer se lo hace a un hombre? ¿O por qué no es cuando ni siquiera un hombre se lo hace a otro hombre? ¿Ha habido gente que cae en la falacia de que eso fue al principio la ley Biogen de que para que te condenaran con el agravante de violencia de género tenías que ser compañero sentimental o la víctima tenía que ser compañera o excompañera sentimental? Ya no. Después de una modificación por parte de una sentencia del Tribunal Supremo, ahora se puede meter el agravante de género sin necesidad de tener ningún vínculo amoroso cuando un hombre supuestamente ha agredido a una mujer de cualquier forma. Entonces, esta tía, hay un vídeo que yo lo he publicado en mi grupo de Telegram, obviamente aquí, pues no lo puedo publicar, se ve cómo está con la amiga, la amiga parece ser que está inconsciente o semi-inconsciente después de una noche de borrachera, se pone a toquetearla, le toca por detrás, le da besos, hace de todo, hace absolutamente de todo y encima esta energúmera lo cuelga en redes sociales. Ya tiene una denuncia previa de hace algunos meses por parte de otra creadora de contenido, de otra tiktoker, porque presuntamente mandaba vídeos a menores de edad, ojo, a menores de edad, a una chica de 16 años y a otra chica de 11 años, según comenta y según dice esta señora que le puso una denuncia, que tiene en su posesión vídeos de contenido no por a una niña de 10 o de 11 años. Estamos hablando de una tipa que presuntamente coquetea con niñas menores de edad. Hace ese tipo de discurso luego para defenderse, diciendo que los niños de hoy en día saben más de lo que sabemos nosotros que con 12 años ya no sé qué, no sé cuánto podéis ver ese tipo de vídeos. Ahora es detenida y acusada por abusar de una amiga que ha subido el contenido en redes sociales, con lo cual hay pruebas y hay una denuncia por parte de la otra persona. No solo eso, sino que hay vídeos de estas chicas por distintas redes sociales amenazando a menores de edad, amenazando a menores de edad por cualquier cosa que a ella le venga mal. ¿Y qué pasa? Pues que se les ríe la gracia. Esto es gracioso. Esto como es una chica y como es de las condiciones que tiene y se expresa como se expresa, pues esto es gracioso. Parece ser que es divertido. Las redes sociales le permiten tener los perfiles abiertos y esto no tiene una condena social exactamente igual, punto de comparación como la tendría si el autor de todas estas cosas no hubiera sido una mujer, sino que hubiera sido un hombre. Hoy sería trending topic, estarían hablando de esto todo el mundo, las feministas, los abusos, bueno, incluso hasta el Ministerio de Igualdad, si le da tiempo antes de la campaña electoral, hubiera sacado un spot publicitario aprovechando el asunto. Pero como no es, pues no es. No solo es esto, sino que es que hay gente que me dice David, pero si este tema lo están dando en todos los sitios. Este tema, yo me he enterado esta mañana de lo que había sucedido y os aseguro que en todos los periódicos y en todos los medios de comunicación, el tratamiento informativo que le daban a esta noticia era una tiktoker detenida, ¿vale? por agredir sexualmente a una amiga. Una tiktoker. Ni te decían el nombre, ni te decían quién era, ni te ponían fotos, ni nada de nada. ¿Me podéis decir a mí, honor a la verdad, si hubiera sido un tío, cuántas fotos de ese tío hubieran estado circulando por todos los titulares de todos los periódicos, incluso hasta en la televisión? Nada, ningún tipo de información de ella. Lo que pasa es que yo, lo bueno de tener un medio de comunicación, como es la bandera, lo bueno de tener un periódico, es que yo tengo ahora la capacidad de llamar como he llamado a los responsables de prensa de la Guardia Civil, de roquetas y le he preguntado datos y quería información y me han facilitado la información y los datos de quién era la creadora de contenido. Luego yo he publicado la foto, he publicado un artículo en la bandera y entonces ya a raíz de eso se ha empezado ya a dar difusión a esto, sobre todo en Twitter, ¿no? Sobre todo en Twitter con este tuit que se ha hecho viral con 368.000 visualizaciones, ¿no? Aquí tenéis el artículo de la bandera. La verdad, hemos sido, si no el primero, de los primeros periódicos que hemos rostro y nombre a una detenida por presuntamente agresión sexual a otra chica, ¿vale? Esto es lo que yo denuncio. ¿Dónde está el tuit de Irene Montero? ¿Dónde está el tuit de Irene Montero? ¿Dónde están las feministas? ¿Acaso no les preocupa a las feministas que agreda sexualmente a una mujer cuando es otra mujer la que lo hace? ¿Estáis en ningún sitio? ¿Por qué? Porque no os importan las mujeres. A vosotros lo único que os importa es el discurso político. Nada más. Y una vez más habéis quedado en evidencia. Y por eso, por esto, llevo todo el día recibiendo insultos y me están llamando de todo. El manipulador, que si soy un facha, de extrema derecha... Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Entonces, bueno, pues... Estoy orgulloso de haber sido uno de los primeros medios en los que hemos mostrado la cara. Si esta chica es inocente, pues oye, pues que se libre. Vamos a creer en la presunción de inocencia a pesar de que hay un vídeo en redes sociales, un vídeo que yo he visto y está en mi grupo de Telegram. Vuelvo a repetir. Pero si no es inocente que caiga todo el peso de la ley sobre ella. El problema es que si la condena, no hay agravante de género. Si hubiera sido un hombre, probablemente hubiera habido agravante de género. ¿Sin modelitos? Distintas penas. ¿Dónde están los que luchan por el feminismo? ¿Dónde están los que luchan por la igualdad? ¿Dónde están los que dicen que quieren igualdad entre los hombres y las mujeres? Sí, me han insultado muchísimo. Había mucha gente que incluso no ven importante el hecho, sino lo que ven importante es que yo señale a quien ha cometido el hecho. Eso es las prioridades de las feministas y las prioridades de la izquierda. Podéis meter aquí en el link de Twitter y podéis comprobar como ha habido un montón de gente que me ha insultado y que me ha dicho absolutamente de todo pues simplemente denunciar a una presunta agresora sexual. Una vez más quedan en evidencia. Como siempre. Como siempre. La cuestión es que tengo razón. Exactamente. La cuestión es que a pesar de los insultos que nos señalen, a pesar de que nos llamen de todo, a pesar de que quieran denigrarme y de que me llamen analfabeto, de que todos los días me lancen todo tipo de improperios, la realidad es que no hay ninguna feminista, no hay ningún progre con valor a venir aquí a debatir conmigo educadamente sobre estos temas que me expliquen a mí y por qué cuando una mujer es la que agrede sexualmente a otra mujer, por qué cuando un hombre es el que agrede a otro hombre sexualmente y por qué cuando algunos hombres de algunos sitios determinados agreden a una mujer, por qué silencio mediático por parte del feminismo y por parte de la izquierda. ¿Qué? Porque sois unos hipócritas porque las víctimas os dan igual. No importa, fino. Así que yo lo que os pido es que se haga justicia, no habrá paz para los malvados y que este vídeo que vais a ver le deis la máxima difusión para que todo el mundo sepa quién es. ¿Por qué? Primero, para que todo el mundo identifique una presunta agresora sexual y segundo, para fastidiar a la izquierda y que se les caiga el relato. ¿Vale? Así que muchísimas gracias a todos. Dan like, compartir el vídeo y si queréis apoyarme pues tenéis ahí el Patreon, tenéis Bizzou. Así que muchísimas gracias a todos. Os doy bendiciones. Dios está sudando. Dios está ardiendo. Dios está quemando. Madre mía. Están quemando. Qué guapa eres mío. Qué guapa eres mío. Dios está quemando. Por favor. Dios está bien. Dios está bien. Gracias por ver el video.